Bueno, Néstor, partido difícil, ¿eh? Sí, sí, un partido muy difícil, la verdad. Jugamos con el puntero y se vio. Después del empate lo fueron a buscar. Sí, sí, lo fuimos a buscar. Lo fuimos a buscar muy bien. Bueno, estuvimos ahí a hacer otro segundo gol, pero no se pudo. Se dejó todo. Este era un partido clave. Había que sumar de a tres porque va puntero General Paz. Sí, había que sumar de a tres, pero bueno, no se pudo. Se sacó un empate que está bien igual, así que hay que seguir metiéndole con todo. Bueno, estabas en el banco, entraste, convertiste, por lo menos la alegría de hacer el gol. Sí, sí, la verdad. Muy contento por también cometer el gol y por el equipo también. Javi, bueno, un empate que suma, siguen punteros, compartiéndolo con unión de Álvaro que ganó, pero es un gran campeonato. Sí, la verdad que sí, un empate contra un equipo duro que nos está siguiendo ahí atrás. No se puede ganar, pero tampoco se puede perder. Sacamos un empate que nos sirve para seguir en la punta. Hoy jugaste, para mí, de los que yo vi, el mejor partido que te vi, o sea, jugando, distribuyendo, marcando. Hoy fuiste completo, todoterreno. La verdad que sí, venía teniendo un par de problemas familiares, partidos flojos, y sabía que era un partido importante para poder, digamos, brillar un poco, sacar lo que yo venía haciendo el año pasado y el anteaño, y sabía que teníamos que jugar un partido duro y, bueno, traté de hacerlo lo mejor posible. Bueno, se sacaron tal vez un peso de encima que jugar con Newell visitante, ahora viene otro que con jugar con Central en el arranque, ya en la segunda rueda, pero ahí, mirando a todos desde arriba. Sí, como Newell, Central también es uno del equipo más duro que vamos a enfrentar, y tenemos que ir otra vez a visitante, y bueno, vamos a hacer nuestro mejor partido visitante otra vez. Gracias, Gaby, mucha suerte. Gracias a ustedes siempre por ayudarse a mí, saludo a mi familia, a mi hijo y a toda la gente, siempre, no hay nada.